con muchos saludos a toda la república mexicana que nos ve en el canal 628 local news de sky pero específicamente a la zona norte noreste de nuestro país que hemos tenido un refrescamiento muy agradable en el termómetro debido a la llegada del frente frío número cuatro de la temporada que cabe aclarar no se espera tan marcado bueno como le mencioné el día de ayer es agradable 22 grados centígrados el caso de ayer amanecimos a 26 muy buenos estos cuatro grados menos por la tarde se espera que estemos alcanzando un termómetro máximo entre los 26 a 27 grados con sensación térmica de 29 hay probabilidad de presencia de precipitaciones a lo largo de nuestra zona curvada sí pero sobre todo vespertinas y nocturnas vamos a tener un cielo mayormente nublado gran parte del día en tamaulipas en nuevo león todavía hacia san luis potosí norte de veracruz y vamos a tener condiciones muy muy agradables como por qué van a prevalecer todavía el termómetro se espera que alcancemos nuevamente los 22 grados el día de hoy por la noche este frente frío se mantiene semi estacionario no se está desplazando al momento se espera que para las primeras horas del día de mañana continúe su trayectoria a lo largo de todo el litoral del golfo de méxico generando las mismas condiciones un evento de norte con rachas de 40 a 45 kilómetros por hora no no tenemos mucho que preocuparnos pero eso sí si tenemos el puerto cercano por ejemplo todo el litoral la costa en el caso de nuestra playa de miramar al momento el puerto se encuentra cerrado a embarcaciones menores solamente hay que tomar mucho en cuenta esto recuerde vamos a tener un cielo mayormente nublado gran parte del día pero las precipitaciones van a ser sobre todo vespertinas y nocturnas vamos a continuar con estas condiciones todavía para el día de mañana y atención porque estas lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica donde más va a llover hacia el golfo itzmo de tehuantepec ligeramente hacia la península de yucatán sobre todo en la zona de la costa del mar caribe es donde tienen mayormente probabilidad de presencia de lluvias por el aporte de humedad y también una línea de vaguada convergencia en el golfo de méxico generando estas precipitaciones hacia tabasco campeche sur de veracruz toda esta zona de oaxaca va a tener registro de lluvias en el transcurso de esta mañana y tarde en la costa del pacífico condiciones de tiempo seco y estable solamente algunas precipitaciones en sinaloa como podemos ver en la imagen es que se van a estar registrando el día de hoy para el noroeste y franja fronteriza un cielo mayormente despejado y soleado un termómetro cálido en esta zona no estuvo afectando el frente frío solamente a la zona norte noreste desde estas desde las estas últimas veinticuatro horas empezó estuvo ingresando por coahuila nuevo león y bueno obviamente desde las últimas horas del día de ayer primeras horas del día de hoy ya estuvimos resintiendo el efecto de norte y el descenso ligero en el termómetro por el frente frío número cuatro de la temporada como nos vamos a ir recuperando para estos próximos días en la siguiente sección del pronóstico del tiempo le voy a proporcionar estos datos por lo pronto el día de hoy recuérdelo la máxima entre los 26 a 27 con sensación térmica entre los 28 a 29 grados centígrados y aunque veamos un cielo mayormente nublado las precipitaciones solamente van a ser vespertinas y nocturnas quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario el día de hoy y como siempre a mirca boutique porque mi imagen y estilo es mirca se encuentran ubicados en calle 10 plaza del parque a un ladito del hospital regional y porque tú lo pediste ya manejan tallas extra tienen un 20 30 hasta 40 por ciento de descuento alguna duda pregunta creación del pronóstico del tiempo en esta zona conurbada o de cualquier parte de la república mexicana fácil sígueme en mi cuenta de twitter arroba mar segunda ahí estoy contestando yo directamente todos tus tweets y además el consejo diario en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el poder de su alarma en sus manos no funciona con todos los teléfonos iphone blackberry android ipad no requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces cerraduras climas aparatos eléctricos todo esto desde su celular que espera informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada hay más detalles del pronóstico del tiempo no se va ni su duerma y mucho menos le cambia y continuamos con más aquí en punto de vista buenos días como van decimos en este miércoles un termómetro agradable gracias al frente frío número cuatro de la temporada al momento estamos registrando la temperatura de 22 grados humedad que se mantiene en un 85 por ciento punto de rocío 19 grados centígrados oleaje ligeramente elevado de tres a cuatro pies de hecho hasta cinco pies y el puerto se encuentra cerrado embarcaciones menores abierto a mayores y también la presión atmosférica está ligeramente elevada en los mil quince mil quince mil quince mil milívares los valores normales en nuestras zonas de mil doce a mil trece vientos de componente norte a una velocidad de veinticuatro kilómetros por hora el día de hoy el orto fue a las siete de la mañana con veintiséis minutos y el ocaso la puesta será a las diecinueve con nueve minutos falta una sección más del pronóstico del tiempo donde le voy a proporcionar los datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días no se lo puede perder vamos con las condiciones para estos próximos tres días pero antes el día de hoy que va a estar sucediendo le recuerdo un cielo mayormente nublado a parcialmente despejado además vamos a estar teniendo un termómetro máximo entre los veintiséis a veintisiete con sensación que pudiera llegar a los veintinueve precipitaciones que se van a estar registrando sobre todo vespertinas y nocturnas para el día de mañana igualmente intervalos de sol y lluvia cuando las lluvias esperan que se estén presentando mayormente hacia la noche madrugada primeras horas de la mañana durante el día va a estar dominando el sol y el calor la mínima se mantiene entre los veintitrés a veinticuatro y la máxima ya aumenta para el día de mañana a veintiocho grados centígrados igualmente hacia viernes y sábado veintinueve grados sensación térmica superior por el exceso de humedad que caracteriza a nuestra zona conurbada hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo no se vaya continuamos con más aquí en punto de vista buenos días y